Música En Cobra Kai temporada 6 siempre tenemos nuevas noticias Y es que a raíz de que paró la huelga, las noticias sobre la temporada final de Cobra Kai siguen y siguen Y ya a falta de menos de 3 semanas para inicio de grabaciones de esta temporada Tenemos más noticias sobre cameos de personajes importantes dentro de la industria del cine Así que si quieres saber de qué se trata, ponte cómodo que estás entrando a la Nexus Geek Zone Pero antes de continuar te pido, te suscribas al canal, actives la campanita de las notificaciones Dejes tu like y compartas este video Tal y como ya lo viste en la miniatura de este video y en el título de este Hay dos personajes, o mejor dicho, dos actores importantes Que estarán dentro de la temporada número 6 de Cobra Kai en la temporada final Vaya que los productores quieren tirar la casa por la ventana Ya que estas incorporaciones, aunque van a ser de muy poco tiempo Estarán dentro de la temporada final de Cobra Kai Y estoy hablando primeramente de Andrew Garfield El Spider-Man favorito de muchos Estará dentro de la temporada 6 Recordemos que ya ha habido rumores acerca del cameo de Andrew Garfield Dentro de Cobra Kai, ya que él es muy fan de la serie Pero lamentablemente para todos los fans de este Spider-Man Solamente lo tendremos muy poco tiempo Y estoy hablando de aproximadamente 30 segundos a un minuto Por mucho que estará en pantalla dentro de la temporada 6 Él será un sensei de un dojo dentro del Sekai Tai Kai Y solamente lo presentarán como el sensei de ese dojo Y se acabó Uno que otro diálogo Y se acabó nada más Eso es todo para Andrew Garfield Y también tenemos Que el productor El creador El genio detrás de todos los tres grandes Will Smith Estará dentro de la temporada 6 de Cobra Kai Y él pues va a tener un rol un poco más importante Que es el que va a entregar El trofeo Al campeón del Sekai Tai Kai Vean ese gran acontecimiento Will Smith El hijo de Jaden Smith Que interpreta a Drew Parker dentro de Karate Kid Del 2010 Y que prácticamente esa historia va a estar dentro de la nueva película de Karate Kid Entregando el trofeo dentro del Sekai Tai Kai Wow Sería muy bueno de ver Y después ver al señor Han Tal vez entrenando algún dojo dentro de este torneo Será increíble Pero pues bueno Dime tú que opinas acerca de esto Déjame saberlo aquí abajito en los comentarios Que te estaré leyendo Y pues bueno Yo sin más por el momento me despido de ti Pero yo aquí te dejo dos videos Para que sigas disfrutando el contenido de este canal Pero si te dejo de este canal Gracias por ver